En este video voy a instalar Ubuntu 24.04 que tiene el nombre clave Noble Numbat y voy a hacer la instalación en mi computador principal, es decir en el computador Hewlett Packard ProBook 430 G3. Ubuntu 24.04 va a ser la próxima versión LTS de Ubuntu. Se va a lanzar en el mes de abril de 2024. Hoy estamos a 1 de febrero de 2024. Por supuesto esto no es recomendable para el uso diario, pero para hacer pruebas me puede servir. Entonces estoy aquí en la página https2.com.cdimash.ubuntu.com. slash daily guión medio live y dice 20 24 01 30 y aquí en esta página en la parte de abajo están las imágenes iso de ubuntu ya descargué la versión o la imagen iso noble desktop amd 64 punto iso de 4.8 gigas y ya la tengo en una memoria usb entonces aquí tengo una usb de vento y aquí ya tengo esta imagen iso de nombre noble desktop raya amd 64 punto iso ya la verifique ya la provee entonces voy a hacer la instalación lsb lk voy a hacer la instalación en este computador que es un computador hewlett packard probo 430 g3 que tiene dos discos duros un disco de 960 gigas aquí dice 894 gigas y otro disco de 447 gigas entonces la instalación la voy a hacer en el segundo disco el disco sdb de 447 gigas la instalación va a ocupar todo el disco duro ya saque todo el backup que hay en los discos duros en este disco duro y también había sacado el backup del del primer disco sdc sería la memoria usb con la que voy a hacer la instalación la que acabo de mostrar con con vento y así que empezamos aquí damos un exit y aquí vamos a apagarlo apagar apagamos el equipo recuerden esta instalas esto es una instalación en un equipo real estoy haciendo la grabación con un móvil a mil 920 por 1080 pero en ocasiones el el enfoque se pierde así que me van a disculpar la mala calidad aquí prende el computador este es un huellet packard doy f9 aquí de f9 entonces este sería el menú de arranque y voy a arrancar desde la usb keystone y wifi keystone dt micro duo esta es perfecto y enter ok aquí está el menú de vento y tengo varias imágenes iso por aquí debe estar al final esta que sería la última noble desktop amd 64 punto iso entonces sería ubuntu 24.04 de nuevo esto es una versión ni siquiera es una versión alfa la versión final va a salir en abril de dos mil 24 pero estoy haciendo la instalación para ganarle algunos boot in normal modes boot in normal modes aquí dice try or install ubuntu yo ya hice un directo mostrando esta instalación en una máquina virtual me dio algunos errores quiero verificar cómo es en si puedo hacer la instalación en un equipo real aquí está ubuntu voy a enfocarlo un poco más ahí está arrancando ubuntu de nuevo este equipo cuenta con dos discos duros un disco de 960 gigas que tiene instalado alpine o alpine linux y un disco de 480 gigas yo mostraba que el disco de 960 cuando mostré hace dos o tres minutos decía que era el sda y el disco de 480 decía que es el sdb hay que tener cuidado y en ocasiones si instalo si hago un nuevo arranque de un sistema o pruebo pruebo con una nueva distribución estos valores sda y sdb pueden cambiar se podrían cambiar es decir sda podría ser el disco de 480 ok perfecto aquí ya arrancó la versión en vivo el disco de ubuntu ubuntu linux lo que había antes era el logo de la el logo de mantin minotaur de ubuntu 23.10 es decir ni siquiera han creado el nuevo logo perfecto perfecto aquí le decimos español y siguiente bienvenido ubuntu aquí da dos opciones instalar ubuntu probar ubuntu vamos a darle primero probar ubuntu esto va a ser de nuevo en un equipo real entonces antes de empezar la instalación de ubuntu es bueno verificar que tengamos internet que tengamos sonido que funcione el wifi entonces para eso lo mejor es aquí podemos ver configuración es posible que le dijimos que era en español pero en una prueba que hice por ejemplo aquí hay unas cosas que están en inglés dice setting network aquí en system no quiero cambiar nada no quiero cambiar nada región y lenguaje por aquí todavía hay algunas cosas en inglés ubuntu operating system por aquí ya aparece no sé si se alcanza a leer ubuntu noble numbat dice todavía development branch aquí dice aquí dice que está en la rama de desarrollo todavía en el intel core i5 de sexta generación con 16 gigas de memoria ram y aquí dice que tenemos una capacidad de disco de 1.4 teras es decir está sumando los dos discos de 960 y 480 perfecto aquí salimos entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar que tengamos conexión de internet lo más sencillo es abrir five fox e ingresar a youtube y verificar un video correr un video con eso verificamos conexión de internet que funcione el audio que tengamos audio que funcione video que funcione todo ahí le di abrir five fox vamos a ver si abre o no abre ahí ya abrió skip de nuevo esto todavía está en inglés pero sólo me interesa ingresar a youtube aquí antes de empezar la instalación de nuevo es bueno hacer esto y aquí voy a dar blender blender movie stream ahí está ahí se debe escuchar ya el video entonces esto significa que estamos bien internet audio y video perfecto ahora si cerramos y vamos a empezar con la instalación entonces aquí aparece en la parte de arriba ah ok es que tengo una configuración con dos pantallas y los logos los iconos para empezar la instalación aparecieron en la segunda pantalla aquí en la segunda pantalla en fin seguimos con la instalación entonces ahora sí voy a arrastrar los logos si tuviéramos una sola pantalla si tuviéramos una sola pantalla aparecería algo así entonces empezaríamos doble clic aquí en instalo ubuntu ok ok bienvenido ubuntu escoja su idioma recordar que este es un nuevo instalador de ubuntu que está hecho en flutter o flutter un nuevo lenguaje que se utiliza principalmente para crear aplicaciones móviles entonces idioma español siguiente detectar de nuevo español siguiente aquí abajo por si queremos comprobar la comprobar la distribución de teclado si quisiéramos escribiríamos algunos símbolos y vemos que coincide siguiente siguiente aquí por ejemplo bueno mi computador que es un Hewlett Packard casi siempre tiene problemas detectando el dispositivo de wifi pero tenemos una conexión directa por cable así que aquí está la conexión por cable y damos siguiente esto es normal aquí dice instalas aplicaciones y actualizaciones que aplicaciones le gustaría instalar para comenzar entonces lo primero es instalación predeterminada aquí dice solamente lo esencial el navegador web y las utilidades básicas o hacer una instalación completa entonces seleccionamos la segunda instalación completa que me va a instalar todas las herramientas ofimáticas es decir libre office utilidades juegos etcétera y aquí en otras opciones vamos a marcar instalar el software de terceros precisamente para que después funcione el wifi entonces marcamos esto y también descargar e instalar soporte para formatos multimedia ok así quedaría entonces la instalación completa y estos dos marcados las dos opciones siguiente ok ahora sigue el tipo de instalación dice es actualmente este equipo tiene Debian GNU Linux 12 Bookwork instalado y pregunta que le gustaría hacer entonces la primera opción dice instalar Ubuntu 24.04 LTS junto a Debian Linux Debian 12 Bookwork pero esto no lo quiero hacer quiero borrar esta partición borrar esta instalación recordar que este equipo tiene dos discos duros un disco de 480 donde está Linux Debian y el disco de 960 donde está Alpine Linux o Alpine Linux de hecho también tengo otra instalación de Manjaro Linux entonces si yo quisiera podría darle por ejemplo partición manual dar siguiente y aquí están listados o aquí se ve que detectó todos los discos duros importante ver que el disco SDA o hacer referencia que el disco SDA es el disco de 960 gigas y el disco SDB es el disco de 480 entonces lo que quiero hacer es borrar todo lo que hay en el disco SDB y ahí en ese disco instalar Ubuntu de nuevo esto es una instalación en un equipo real así que aquí está la USB real la USB que sería SDC que tiene sus particiones porque está montada o está formateada con Ventoy entonces aquí vamos a darle anterior nuevamente y ahora sí solamente esto de particionado manual era para verificar que hubiera detectado los dos discos duros ahora sí le voy a dar clic aquí en borrar el disco e instalar Ubuntu incluso aquí tenemos opciones avanzadas pero esto todavía no lo quiero usar tendríamos la opción de configurar LVM o incluso en forma experimental utilizar ZFS pero cancelar y le damos simplemente aquí borrar el disco e instalar Ubuntu clic en siguiente y ahora sí entonces como tenemos dos discos duros nos va a dar aquí la opción de instalar Ubuntu en alguno de los dos discos bien sea en el disco SDA o en el disco SDB incluso lo podríamos creo que lo podríamos instalar en una USB que tengamos un disco por USB externo pero aquí entonces vamos a darle o a marcar SDB 480 gigas Kingston perfecto Ubuntu SDB de 480 gigas vamos a utilizar todo el disco este instalador que utiliza o este nuevo instalador en la versión anterior en la versión 2310 generalmente daba problemas si tratábamos de hacer la instalación en forma manual así que aquí vamos a ver cómo nos va con el particionado automático clic en siguiente ok perfecto entonces aquí dice que este disco SDB de 480 gigas va a crearle dos particiones a este disco le va a crear dos particiones SDB1 SDB1 que va a ser en formato FAT32 y va a ser slash boot slash EFI y SDB2 que sería todo el resto del sistema todo el resto del disco duro va a ser de tipo EXT4 y va a ser la raíz y aquí le damos clic en instalar ok detectó que estoy en Bogotá siguiente y aquí ahora sí vamos a crear la cuenta entonces en el nombre usuario el de arriba el nombre admite mayúsculas y espacio el nombre del equipo vamos a dejarlo simplemente como Probook 430 G3 así está bien y en el nombre de usuario Linux en casa y nuestra poderosa contraseña ok la contraseña es débil pero la acepta ok aquí está otra opción es que dice solicitar mi contraseña para acceder aquí ya está marcado si quisiéramos podríamos quitarle esto es decir que aquí ya no está marcado e ingresaríamos cuando arranquemos ingresaríamos directamente al entorno de escritorio pero como saben a mí me gusta probar gestores de ventanas entonces prefiero prefiero ingresar usuario y contraseña perfecto no tenemos que configurar nada más siguiente aquí hay que elegir el tema entonces por cuestión de visibilidad seleccionamos un tema oscuro y siguiente ok y ya se está instalando ubuntu 24.04 LTS la futura distribución estable o LTS de ubuntu aunque estamos en una versión una versión casi que experimental por tanto aquí todavía está el logo de la distribución anterior ok son según el horario son las 08.50 febrero 1 8.50 8.51 de la mañana esto va a estar a velocidad rápida y vamos a ver cuánto se demora la instalación de ubuntu 24.04 y aquí está la razón por la que quiero instalar ubuntu 24.04 para probar los juegos en steam precisamente quiero probar el juego dota 2 ok las 8 y 57 es decir esta instalación tomó en un equipo real unos 7 minutos perfecto aquí vamos entonces clic en reiniciar ahora y aquí dice por favor remueva el disco el medio de instalación y presione enter así que retiramos usb y damos enter ok nuevamente el logo de Hewlett Packard y vamos a ver si aparece es muy posible que aparezca primero el group de alpine linux ah no aquí está este que está aquí es el group de ubuntu linux entonces en la primera línea aparece ubuntu opciones avanzadas de ubuntu prueba de memoria y esta línea de aquí dice que detectó alpine linux edge así que estamos bien detectó las dos distribuciones está en el disco de 480 y este en el disco de 960 y empezamos con ubuntu aquí error comunicando con el tpm o tmp aquí está arrancando por primera vez ubuntu linux 24.04 1075 dado finalmente hasta que hora ok perfecto el usuario y nuestra contraseña y enter ok perfecto aquí ayude a mejorar ubuntu la configuración inicial desea enviar información del sistema le decimos que sí siguiente aunque cuando lo probé en la máquina virtual aquí me da un error que no podía enviar esa información aquí de nuevo fail privacidad siguiente y listo hecho estamos listos para comenzar ok lo que me gusta es dejar el sistema completamente quieto porque en ese momento se está está arrancando el sistema de actualización del sistema entonces en algunos un minuto o dos minutos debe aparecer aquí un mensaje que dice o que me diga que debemos actualizar nuevamente el sistema aunque para ser honestos esto debería aparecer o debería hacerlo directamente durante la instalación pero aquí está se han publicado actualizaciones de software desde el lanzamiento de ubuntu 24.04 quiere instalarlas ahora aquí le decimos instalar ahora instalando actualizando paquetes snaps perfecto todo actualizado entonces normalmente le daría nuevamente un reiniciar el equipo pero vamos a dejarlo así creo que instaló muy pocas cosas entonces tenemos sistema acerca de esperar precisamente por esto prefiero reiniciarlo vamos a darle un reinicio entonces terminada la instalación de ubuntu linux lo mejor es dejarlo quieto por unos uno o dos minutos para que el sistema o para que aparezca el mensaje de actualización y terminada esa actualización lo mejor es reiniciarlo nuevamente y ahora sí empezaríamos con la prueba tenemos que volver a probar que funcione el internet que tengamos audio ok ahora sí entonces configuración sistema ubuntu 24.04 ubuntu 24.04 16 gigas de memoria ram en el en un computador que tiene un intel core y 5 de sexta generación cuatro hilos detalles del sistema detalles del sistema tenemos un sistema de 64 bits algo adicional y tenemos por aquí corriendo weyland y no veo dónde está genom no vi que apareciera el entorno de escritorio que es genom en fin instalado probado esto no puede terminar sin un sudo apt update aunque aquí no como ya se actualizó el sistema no creo que haya ningún problema pero por costumbre sudo apt update y sudo apt update y sudo apt install neofetch no 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 ok instalado instalado neofetch y aquí está el resumen del sistema ubuntu noble numbat de nuevo versión o en la rama de desarrollo en el hewlett packard probu 430 g3 tenemos el kernel 6.6.0 raya 14 mil ochocientos seis paquetes de pkg diez paquetes snaps tenemos genom 45.3 y estamos usando ochocientos noventa y un megas un df menos h once gigas de espacio en disco un ls blk aquí están las particiones como tenemos toda la información del sistema o de los paquetes snaps aparecen así con es loop con loop 1 0 1 2 3 4 hasta el 8 montado todo el sistema un free menos h aquí tenemos 15 gigas de memoria ram 4 gigas dice aquí que es la la swap creería que cd punto punto cd slash ls ls aquí está este archivo de aquí su apunto y mg sería el swap file ls menos l y debe ser de 4 gigas aquí está ls menos lh ls este swap file de 4 gigas correspondería a lo que aparece aquí 4 gigas de memoria de swap perfecto perfecto instalado funcionando ubuntu 24.04 aunque todavía está con los logos de la versión de ubuntu 23 10 y con esto entonces terminamos apagamos el sistema apagado apaga rápido de nuevo una última prueba de desempeño el logo de la marca el grupo y enter el display manager arrancando ubuntu y vamos a tener aquí el display manager que es gdm aquí está usuario y contraseña y aquí tenemos nuevamente entonces abrimos terminal el neofetch entonces arrancando estamos con 956 megas free menos h ahora dice 1.2 gigas un df menos h sólo para el recuerdo lsblk perfecto si tendían al ice time ok el resumen los tiempos de arranque del sistema startup finish as 13 segundos del firmware 4.8 el cargador 5.9 el kernel 10.5 el user space para un total de 34 segundos ahora sí terminamos no terminamos faltó probar audio y vídeo funcionando sonido audio y vídeo en wifi venga a ver si detectó wifi si está configurado el wifi perfecto funcionando todo ahora sí probando audio y vídeo a 1080 aquí se pierden algunas tramas 44 de 724 pero nada que lamentar ok ahora sí terminamos y apagado no 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 no